Las obras que el gobierno del estado viene realizando en los municipios, y aquí especialmente en la ciudad de Chihuahua, son obras realmente sentidas, ya nos explicaba Betty, de la importancia, por ejemplo, de este centro comunitario. Estamos hablando de actividades diversas, desde que vienen aquí a desayunar o comer, personas que tienen dificultades económicas, desde las personas que, como ustedes pueden ver ya, están haciendo sus ejercicios en los aparatos que acá están del lado izquierdo, personas jóvenes que vienen a practicar también deporte, o las señoras que vienen a bailar, asuman una obra para hacer ejercicio, para desastresarse, y sin ella. Y bueno, Betty es la promotora, Betty ha hecho tanta promoción y la gestión para esta obra junto con su comunidad, ya tiene mucho ocupado en la comunidad. Aquí en este centro comunitario de los Pinos, estamos hablando de una inversión de 4.6 millones de pesos, prácticamente hemos repartido, en total, este espacio que han construido, de nuevo, está en una cancha de básquetbol, ahora están estos salones ángulos, como pueden observar, está terminado, me da nada más falta que la Secretaría de la Secretaría de la Secretaría de la Secretaría de la Secretaría, como que es la que promueve estas obras, que realizamos nosotros, pueda ocuparlas, equiparlas para echarlas a funcionar, espero que sea la que no va a hacer. Ya estamos en el centro, como pueden ver, es este centro, pero también es el centro comunitario que está en vista cero grande, y tenemos una inversión de 2.8 millones de pesos, ahí están las metas, las actividades que realizamos para mejorar el centro. Igual, vamos hablando del centro comunitario de Andalucía, o del centro comunitario popular también, y desde, ¿no estamos aquí, el tema de Cedía, va? Sí, el Cedía es este, el centro de desarrollo de la infancia, y bueno, el de Chihuahua, el de Madera, el 65, es una de las obras que va a empezar muy próximamente, estamos prácticamente empezando, prácticamente empezando, y bueno, son, insisto, las obras que le sirven a la gente, son las obras que realmente impactan en la calidad de vida de las personas de las colonias, o en este caso de Chihuahua, capital, pero también en el resto del Estado, por este tipo de acciones que hace el gobierno del Estado, nos toca construir, lo hacemos con mucho gusto, porque finalmente lo que aquí hacemos como construcción, insisto, se refleja en la felicidad de las personas, de las familias, en la comunidad, en la comunión entre miembros de las familias, que aquí se pueden reunir con seguridad, se pueden reunir con actividades organizadas, o bien solamente a pasear, pero finalmente constituye un centro de integración familiar importante.